¡Suscríbete! 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 Bárbaros señores, así se va la jugada En el Felipeo no hay nada escrito A veces así pasan las cosas Esperamos para allá Una jugada espectacular Sin embargo, para allá Pedro Rojas Es de los jinetes más seguros Que trae guerreros de Oaxaca Sin embargo, en ocasiones para los vaqueros Tampoco no es su tarde Y en esta ocasión se va limpiecito Este toro llamado Chicharito Sigue manteniendo la calidad de ejemplar Mis grandes amigos Vaya salida fulminante que tiene Vámonos, continuamos, seguimos adelante Por allá mi compa O nos vamos a un concurso Mi compa Kiwi, ¿qué hacemos? Un concurso Diven a ver mi compa Hay cerveza Hay de todo para disfrutar Sale mi compa A quienes necesitan Se lo viento a usted Me parece más que perfecto Ahí tenemos una charola completita Si no hay nadie en el concurso Se lo lleva usted y yo Bueno, nos chupamos allá en el camino Así es que ya saben Órale, salga ¿Qué pasó? Órale, sí Las cervezas para darnos valor El billete lo llevamos a casa Ahí está Que salga eso primero Salga mi compa Órale Adelante mi compa Kiwi Después de este toro Me parece perfecto Después del toro Salga mi compa Entra por allá el general Para atravieso No sé qué me salvas a la hora Y hay música internacional Tierra de Juárez Adelante Va Ya se van No sé, tú Sale Se me merece otra vez No sé qué me está pasando Entre peligro y peligro Paso a las noches tomando A veces pienso que caigo Y a veces que ando volando Decía que muera yo Quiero morir de la Dios El motor alterado Va a sentir el arrancón Porque dicen que la antigüedad Esto limita la emoción Este me anda buscando No me le voy a esconder No es contrario al encuentro Sé que me va a comprender Y que me da la licencia De ver otro amanecer Las páginas que hay aquí A un recorro sin parar Con el pinter en la bolsa Que no deja de sobrar Porque muchos compañeros Que también quieren volar Que no pueden cargar todo Pero no me le voy a esconder Por el contrario al encuentro Sé que me va a comprender Y que me da la licencia Y que me da la licencia Y que me deje otro amanecer No me voy a esconder No me le voy a esconder No me lo pc Y que me da la licencia Escobила preparando cuatro hombres pero que sean hombres porque al payaso le gusta hombres no payasos